Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Y va dejando una huella que no se puede borrar Y va dejando una huella que no se puede borrar No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Un pañuelo de silencio a la hora de partir A la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir A la hora de partir Porque hay palabras que hieren y no se deben decir Porque hay palabras que hieren y no se deben decir No te vayas todavía No te vayas por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós El barco se hace pequeño Cuando se aleja en el mar Cuando se aleja en el mar El barco se hace pequeño Cuando se aleja en el mar El barco se hace pequeño Cuando se aleja en el mar Cuando se aleja en el mar Y cuando se va perdiendo Qué grande es la soledad Y cuando se va perdiendo Qué grande es la soledad No te vayas todavía No te vayas por favor No te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora Cuando dice adiós Ese vacío que deja El amigo que se va El amigo que se va Ese vacío que deja El amigo que se va Ese vacío que deja El amigo que se va El amigo que se va es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar Es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano Me cogiste de la mano Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano Te preguntaste el nombre, me subiste a caballo Me subiste a caballo, fuimos contando las flores que salen nuevas en mayo Y me di cuenta enseguida que estabas enamorado Cántame, me dijiste cántame, cántame por el camino Y agarra a tu cintura, te canté a la sombra de los pinos Y agarra a tu cintura, te canté a la sombra de los pinos Y agarra a tu cintura, te canté a la sombra de los pinos